El famoso Discos Escándalo que siempre nos solicita este tema para ustedes Vamos a hablar buenas alza del maestro Elfinadito Frenki Ruiz Góvenes Hoy en este programa el tema se llama y se titula Tenerte Discos Escándalo Bienvenidos al mundo mágico sonideros de Coraza Fernando Viveros, la nueva dinastía La máxima autoridad de la Ciudad de México Vamos a compartir bandita, toda la familia Lájera Como poseído por lo inexplicable Ponte la ruleta de la cumbia de la paz Ahorita la ponemos Eres la obsesión más exquisita, que pinto de maravilla Como dice Mi vida Oh, mi vida Oh, mi vida Toda la banda de la Providencia Ese de Bofo Toda la banda de la Provi De parte del Bofo Corazón en aire Israel Hernández Buena música Excelente locución Muchas gracias Que quieres Y ya es un caso ocurrente Que cosa Tenerte Oh Tenerte Oh Tenerte Para pasión Por la salsa Allá de mi capa Para pasión Por la salsa Allá en Tijuana Como nadie Lo logro jamás Como dice Tenerte Mucho más allá del cuerpo Las románticas del destructor Nueva dinastía El finadito Franky Ruiz Más allá de mi Tenerte Para discos de escándalo Tenerte como Esta noche Yo no logro jamás Sabor Estrenaré Contigo mil caricias Amarte Es amor Que no termina Tiene lo que me gusta Esas dos Que me dan ganas De ir a buscar un baile Y una en cuarentena Como dice Franky Ruiz Saludos a Estrellas de la Noche Por el placer de ser Hasta Tijuana Hoy nos acompaña El club de baile Estrellas de la Noche Allá en Tijuana Saludos para mi carrerito El Leo Y Alexia Herrera Un saludo Fernando Viveros El destructor Hacen en mi mente Nueva dinastía Nueva dinastía Nueva dinastía ¿Qué cosa? Tenerte Oh, tenerte Oh, tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Vamos a echarle sabor Tenerte con ese pelo Todos los panteros de San Juanico Osito de San Agustín El garras El semojarras Todo el bar de la pandilla En los ajados Allá nos vemos en la brecha Próximo mes de junio Sonido El padrote Y la nueva dinastía Para el piqui Ese chino Pensil Y el famoso tío Ferras El bofo Y la pensil Iván Casillo Tenerte Tenerte, Bobby Es un orgullo, es un placer Ser tu seguidor otra vez Es Luisito González Toda la gente de atrás La brecha Hoy y siempre Entrenaré contigo mil caricias Fernando Viveros El destructo Universo Sonido Nueva dinastía No pensar en ti Ayúdanos a compartir jóvenes Toda la banda de las 160 En especial para Guadalupe, Zaragoza Allá en el Tempe Total Mi primer amor De secundaria Una madera botancera Ahorita la ponemos ¡Paz! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Eso es todo! ¡Alexia Herrera! ¡Paz allá del tiempo! Saludos para los amigos de la C-C-C-K-N-C Con la cumbia de la paz Ahí va la cumbia de la paz Toda la banda de la KNC Con ellos se subimos en el mes de diciembre 2019 Sabas Oye mujer como nadie Yo quiero Yo quiero tenerte Yo quiero Yo quiero Tenerte Leti Nos acompaña Leti De cadena Buena rola Nueva Dinastía De las rifas Toda la gente del barrio Panteras Nos invitan a la posada el 22 de diciembre Son clave de oro Y quien Yo quiero tenerte Es orden Para mi bonita que no se te Quiero que seas mía nada más Nueva Día sería Nueva Allá nos vemos con el barrio de las panteras Todo el barrio de las panteras 22 de diciembre jóvenes Ayanzo Guanico Tenerte Que no se te Quiero tener Que no se te Quiero tener En el barrio de las panteras